Kickstartiemos, aquí los invito a chequear proyectos interesantes en el Kickstarter y en esta oportunidad les voy a hablar de Heart Forth Alicia un Metroidvania 2D, básicamente una oda a los clásicos de la era de los 16 bits y los 32 bits juegos como Super Metroid, Castlevania Symphony of the Night, entre otros y bueno, este juego está siendo desarrollado por Alonso Martín, developer de México y la verdad es que bueno, como pueden ver en el video, es hermoso el juego este tiene un pixel art demasiado bello, no sé, no me vienen adjetivos para describirlo animaciones exquisitas, un combate que aparenta llevarte al borde de la silla siempre con full adrenalina y acción, el juego promete exploración, promete un combate complejo con muchas spells, golpes melee, muchos unlockables, items, así que bueno, este juego va a ser muy rewarding para todos aquellos que nos encanta este género, explorar un vasto mundo súper detallado también con una historia muy interesante que bueno, en la página de Kickstarter, como que van a poder chequear en los links este, van a poder aprender bastante sobre el setting donde se desarrolla este juego, que bueno, también se ve muy interesante y bueno, este, básicamente eso, quiero que vayan, si pueden donar donen, si no pueden donar rieguen la voz sobre este proyecto ya está en la recta final, hasta este momento ya le quedan poco más de dos días este, para que finalice el, el drive de funding pero ya obviamente superó la meta que estaban pidiendo pero todavía hay unos stretch goals bien interesantes en el horizonte tales como el Wii U, así que aquellos nintenderos, dueños de Wii U que estén viendo este video vayan y donen, o rieguen la voz para que donen, porque podrían tener un juego excelente para su consola que bueno, bastante falta les hace tener un juego, ¿no? y bueno, no tengo mucho más que decir básicamente eso, este juego es una obra de arte, una obra de arte en toda regla ha estado más de 7 años en development y bueno, vayan y apoyen a Alonso es interesante ver los indies, sobre todo los indies latinoamericanos haciendo juegos de tal calidad así que bueno, los dejo con las imágenes y ya saben muchachos, chequeen la descripción del video para los links y si pueden apoyar este proyecto, apóyenlo y como no, si no pueden, bueno, rieguen la voz Música